Vamos a preparar un plato típico de la cocina turca, el vorek. Lo podemos utilizar de aperitivo, como tendempié, como plato principal. Yo os voy a hacer unos pequeños bocaditos de degustación para que veáis la manera tan divertida de comer un aperitivo hecho a base de carne, con pasta filo y un poco de zumo de uva. 100% natural. Vamos a utilizar pasta filo. Para los que no os conocéis, la pasta filo es una pasta muy, muy, muy fina. La vais a encontrar en cualquier supermercado, siempre en la sección de congelados, porque es una pasta fresca. Viene envuelta en este rollo porque si está en contacto con el aire mucho tiempo, se reseca y es muy difícil manejarla, porque al final el vorek es una carne enrollada en esta pasta. Empezamos a hacer el relleno picando ajo y cebolletas tiernas. Cuanto más fino y quedemos la cebolleta, mucho mejor. Ponemos la sartén a calentar a fuego muy fuerte, añadimos aceite de oliva. La cebolleta se nos tiene que dorar ligeramente. Tengo aquí carne picada, en este caso yo he elegido carne de la pierna, del cordero. Podéis elegir otra carne que os guste. Ahora necesitamos que la carne se dore y se quede totalmente suelta. Sazonamos y movemos de vez en cuando. Incorporamos nuestro zumo de uva. Tomate natural, un par de cucharadas, un poco de comino en grano y unas hojas de tobillo fresco. Cuando tenemos casi reducido nuestro jugo, incorporamos las semillas de sésamo, piñones y arándanos secos. Cogemos un par de láminas, las dejamos totalmente juntas, las extendemos en nuestra tabla, rellenamos nuestra pasta fina. Y vamos enrollando poco a poco. Pintamos con un poco de aceite de sésamo. Y unas semillas por encima. Y cortamos. Nos vamos con ello al horno. Lo tenemos precalentado a 180 grados. La pinta, como veis, es espectacular. Hay que esperar a que estén bien dorados, porque al estar bien dorados nos aseguramos que están crujientes. Esto lo podéis hacer más grande, rellenarlo de otra carne, ponerle otros frutos secos, lo que más os gusta. Incluso acompañarlo con salsas. De aperitivo, de almuerzo, de merienda. Lo importante es que es un plato muy potente y muy calórico. A disfrutar. ¿Qué os parece para rematar esta fantástica comida? Otra receta turca espectacular. Yogurt de naranja y canard.